Bueno, ya os dije que tenía un día complicado hoy y ayer que no iba a estar Toni, con lo cual hago hoy mi opinión sobre el partido de ayer, que por otra parte menos mal que no lo hice ayer por la noche porque tenía un cabreo notable después de semejante baño. Parece que en los minutos finales el Barça pudo ganar, sí, un baño del Athletic Club de Bilbao, que de alguna manera nos hace ver un poco... Hay quien decía después del partido que esto era como un baño de realidad, y digo yo, un baño de realidad en la segunda jornada, madre mía, pues sí que estamos bien, ¿no? Más que nada por el primer partido contra la Real, que de alguna manera nos había hecho ver virtudes del equipo, pero claro, tampoco la Real jugaba como jugó el Athletic Club de Bilbao, ni tampoco estábamos en San Mamés, ¿no? Y al final, vuelvo a decir lo mismo de siempre, cuando llega un momento en el que ves al Barça así, por mucho que al final la segunda Memphis le hubiera metido, que el gol de De Jong hubiera entrado, el que mandó al larguero, etcétera, etcétera, dices, madre mía, es que lo de cada año, o lo de casi cada año, o lo del año pasado con Koeman, cuando te pillo un equipo con cara y ojos, más allá porque el Athletic Club es un buen equipo, pero con cara y ojos europeo, quiero decir, un equipo, pues yo que sé, pues como el Chelsea, que ahora mismo está ganando al Arsenal cuando estoy grabando este vídeo, mira, olvídate, y es que es una pena, es una pena, ¿no? Porque ya te digo que... que es que yo, mira, ayer no diría que me recordó al Barça de la temporada pasada, que me recordó al Barça de la temporada pasada, sino que me recordó al peor Barça de la temporada pasada, al peor. Venga. Te marchaste tú, Chelsea, hay una verdad. La va a poner Muniain, desde la banda derecha, defendamos bien, por favor, defendamos bien, por favor. Levanta las dos manos Muniain, la pone, pierna derecha, primer palo, remata Íñigo, gol. Gol de Íñigo Martínez. Algún detallito. Viene a recuperar Busquets, ley de la ventaja, se la lleva Griezmann, Griezmann con Frenkie de Jong, que esté con Sergi Roberto, que protege bien la pelota, la mete arriba. Juega con Memphis Depay, vamos Depay, vamos Memphis, vamos Memphis, vamos Memphis, en cara a Memphis, tuta Memphis. Gol, 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 gol. Para salvar, esperemos, el partido desastroso y lamentable del Barça. ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y además os digo una cosa, haríamos un favor todos en intentar, cada vez que nos pase algo, no acordarnos de Messi. No, es que mira, es que claro, aquí, que ya lo sabemos, que es que ya lo sabemos, no hace falta. Porque más que nada, que es que estos partidos los hemos visto con Messi también, lo que pasa que muchas veces Messi te los salvaba. Y ahora te lo ha intentado salvar Memphis Depay, que para mí fue el mejor del partido junto a Frenkie de Jong. Está ahí la cosa, Frenkie de Jong, Memphis Depay. Porque el peligro llegaba por Memphis y por el señor de Jong. Que de Jong, por otra parte, estaba en todos sitios, tú, en todos lados. No había santa manera de parar a de Jong. Incluso me acuerdo que taponó un gol casi claro de Williams. En fin, gran partido de De Jong. Y la cara B son todos los demás, diría yo. Todos los demás, un nefasto partido. Araujo también se puede salvar, ¿no? Chispitas de Demir. Es que yo no creo que solo sea culpa de Koeman, es que han vuelto a salir, pues como salen. No diría desmotivados, pero diría con una cara B que es muy preocupante, ¿no? Breivet en el minuto 6, en un campo complicado, con un rival complicado. Te falla un gol que te puede poner de cara el partido. Griezmann no aparece. El centro del campo, fijaos también, he dicho que no era del todo culpa de Koeman, pero evidentemente también tiene culpa Ronald Koeman. He visto memes incluso de Ronald Koeman, ¿no? En rueda de prensa y luego durante el partido así. Bueno, el centro del campo es el mismo que el de la selección española, que ha llegado a semifinales y que llegó a jugar partidos muy buenos, ¿eh? Cambiando a Koke por De Jong, cambiando a Koke por De Jong, Busquets, Pedri y De Jong, que para mí De Jong, ya os digo que fue el mejor junto a Memphis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hombre, pues que de algo tendrá culpa también Ronald Koeman, como a la hora de hacer cambios. Yo creo que hay que explicarle que hay cinco cambios y también hay que explicarle que se pueden hacer cambios al descanso. Cuando el Athletic Club te estaba barriendo, cuando te está metiendo el equipo atrás, cuando te está presionando arriba, que fue un baño, coño. Algo se tiene que hacer y no siempre hacer el mismo cambio con Sergi Roberto, que por cierto dio una asistencia muy buena a Memphis, ¿no? Pero digo yo, que está Ricky, que están otros. Pero es que repetirse temporada tras temporada, tú. Oye, me canso, nos cansamos. Vale, si no quieres a Ricky, no saques a Ricky, pero saca a otro. Es que cuando se necesita creatividad, romper líneas, que De Jong solo no puede, saca más gente. Es agotador, tío. Es agotador. Siempre igual. Luego llevábamos avisando que Piqué tenía molestias, ¿verdad? Hice un vídeo incluso en mi canal antes del partido contra el Athletic. Nada, oye, pues titular. Ni que fueran unas semifinales de Champions para forzar, que es el segundo partido de Liga. Nada, lesionado ahora Piqué tres semanas. Ole, ole esa gestión. Luego tenemos al señor Eric García, que no hizo su mejor partido. Le quiero dar ánimos desde aquí y un abrazo, porque se enteró minutos antes de una noticia nefasta, ¿no? Y entonces le quiero dar un abrazo desde aquí. Pero bueno, yo creo que hay central para el futuro, pero no estuvo bien en el partido de ayer. Un abrazo para Eric. Serginho Dest. A veces le veo tintes de Dembélé. O sea, que va como un loco y cuando tiene que encarar y ser un puñal no lo hace, se mete por dentro. O se hace un lío y cuando no lo tiene que hacer, lo hace. O sea, creo que eso también. Es un jugador muy joven y tiene que avanzar, tiene que evolucionar. Pero ayer no me gustó nada. Jordi Alba, hombre, el hombre que en defensa, pues prácticamente igual, ¿eh? Igual, no hace nada en defensa. Jordi Alba, cuando no aparece en ataque, que pudo aparecer ayer muy poquito, pues no aparece en defensa. O si aparece, lo hace para estar mal. Luego Neto, Neto, madre mía. A Neto hay que venderle, ¿eh? A Neto hay que venderle. Porque no puede ser que un segundo... No porque sea un mal portero, ¿eh? Ayer se le vio muy nervioso en la salida del balón, sobre todo tuvo dos errores clamorosos. Pero a Neto hay que venderle el segundo portero del Barça. Y digo segundo porque está Marc André Ter Stegen, que por cierto debería ser capitán, como siempre digo. Siempre lo voy a recalcar y siempre lo voy a repetir. Tiene que ser de la cantera. Tiene que ser de la cantera. Y además nos quitamos una ficha importante. Neto, a ver si hay tiempo. A ver si hay tiempo. Venga, hombre. Y para mí, el futuro y donde hay que comenzar a cimentar es con De Jong, Pedri y arriba Memphis. Porque es la gran esperanza que nos queda después del partido contra el Atleti, que ensamame eso. Es la gran esperanza. Con ellos se puede empezar a hacer algo. Y pueden salvar muchas veces al equipo. Pero necesitan al resto del equipo. Y no puede ser que Griezmann llevemos dos partidos desaparecidos. En el primero me gustó más, pero es que en este nada, nada. No ha parecido que Breivet sea el delantero del Barça. Yo entiendo que no sea Haaland, ¿no? Pero hombre, si tienes toda la portería para ti, al menos lánzala entre los tres palos y que te la salve alguien, ¿no? Pero es que ni eso. Memphis al rescate. Y ya veo esta temporada. Espero, le voy a dar un poco de tiempo a este equipo. De verdad, le voy a dar tiempo. Pero esta temporada ya la veo. Ahora le meteremos a lo mejor cinco al Getafe o cuatro al Getafe. Y nos vendremos otra vez arriba. Y luego nos volverán a meter... Espero equivocarme, de verdad. Perdón, majos, si he dicho muchas cosas. Y al mismo tiempo, pues no habéis entendido nada. Pero es que me ha salido todo prácticamente de golpe. Tenía ganas de vomitarlo. En fin, majos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un fuerte like. Suscribíos. Sabéis que estoy en Twitch, Víctor Palacios Directos. Ahora empezaremos el partido del Real Madrid. Nos vemos en el siguiente vídeo, que vaya bien.